La compañía Square Enix lanzó Final Fantasy Type-0 HD el pasado 20 de marzo, siendo este juego una remasterización del título lanzado a finales del 2011 para la portátil PSP de Sony. Ahora el juego se podrá disfrutar en Xbox One y PlayStation 4, junto con un demo suculento de Final Fantasy XV, el cual ya reseñamos aquí en Game Over. Pero, ¿qué puedo esperar de otro juego remasterizado? Para empezar, si tienes ambas consolas, la versión de PlayStation 4 tiene el extra de que puedas continuar tus partidas en tu portátil PS Vita y así la continuidad no se detiene. Sin encambio, si tienes un Xbox One, sin duda estamos seguros un 80% de que nunca has probado un RPG japonés o que tienes una mala referencia de ellos, por ser lentos y aburridos. Para empezar, mencionaremos que en Final Fantasy Type-0 HD no se aleja de eso, pero no significa que sea malo. Sin duda estamos invadidos desde hace ya varios años de shooters, gore y juegos de carreras, y algo distinto a esto lo consideramos como malo. Un juego RPG o role-playing game es un género algo relegado desde la pasada generación, pero no por ello, no quiero decir que no hayan existido buenos títulos, pero no han sido lo suficientes como para mantener el hype del género. Square Enix son dos compañías que se fusionaron hace algunos años y por experiencia tienen las mejores franquicias del género RPG, así que denle una oportunidad a este juego, donde los videos en tiempo real te darán mucha información sobre la historia y los diálogos harán que te adentres a la historia. Esto seguro a más de uno lo aburrirá, pero créanme que después de varias horas te involucrarás con los 14 personajes que tiene el título, 12 de ellos son los principales, ya que son la clase Zero del Peristerium School of Magic. Si eres fanático de la serie Final Fantasy, segurito recordarás Final Fantasy VIII, ya que de igual forma son estudiantes los personajes principales, solo que aquí en Type Zero hay más variedad. El mundo de Final Fantasy Type Zero se llama Orients y se compone por 20 lugares a visitar para apoyar o atacar, ya que retoma el clásico estilo de ir caminando de pueblo en pueblo, o si lo prefieres, ir montado en un chocobo, para evitar los enfrentamientos tipo random. Estos últimos son geniales para los que les encanta incrementar de nivel, o encontrar accesorios que sirven para mejorar armas, pociones o hechizos. Todos los personajes tienen vitalidad, que es tu energía. Procura llevar en tu grupo a alguien que pueda curar con facilidad, para que tu ataque o defensa no falle. Esto depende mucho de tu estilo de juego, y es el jamoncito de los RPG, la estrategia. Debes de conocer las ventajas de los personajes, ya que algunos son más adecuados en ciertos momentos. Aquí los diálogos no los puedes evitar. O mejor dicho, sí. Pero no te enterarás de ciertos detalles que seguro no entenderás después. El juego promete más de 50 horas. El juego inicia, a mi parecer, pésimo, y con una trama donde pareciera que llegas casi al final de la fiesta. Pero como siempre sucede, después de las primeras 10 horas, quieres saber más sobre las guerreros Ice Hill, sobre las diferentes invocaciones, y el cómo lograr en convertirte en un personaje aguito. Final Fantasy Type-0 HD, forma parte de la serie Fábula Nova Crystalli, y sin duda con la culminación, en Final Fantasy XV, será un clímax total. Final Fantasy Type-0 HD, lo recomendamos para los fanáticos de la serie, pero no es exclusivo para los expertos, ya que invita a los novatos a adentrarse a un mundo lleno de fantasía, reinos, princesas en peligro, misiones y aventuras, donde el protagonista y sus decisiones harán que sientas empatía con ciertos personajes. Incluso hay ocasiones que sentirás que eres parte de la historia. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!